Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí En tus manos yo quiero estar y ser formado Vamos adóralo Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca el oro Y todo lo que no te agrada Y saca el oro Dale palmas a la gloria de Dios Oh, te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Que me ama Como tú Como tú Como tú Tu Mi alma Que me ama Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Que se escuche Quiero confesarte Oh si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Que me ame Como tú Como tú Tú Y no hay Que me ame Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llama Santa La basama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Padre Dale gloria Al Hijo El Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo 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 Vamos díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mi Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo 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 Tú sabes Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mi Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo 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 Rincos En tu familia Dale la gloria Al Padre Dale la gloria Al que vive Y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya declaré victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor el motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú el motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale palmas al eterno Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi alma Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios, Iglesia Dale toda la gloria Y la honra al que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso Tu eres, amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Vamos, díselo Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará, Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará, vamos adóralo, díselo Él me levantará, Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceroso Dios, me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor, así dice el Señor Me fortalecerá Sí Señor, así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, díselo iglesia, adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria Iglesia, hay victoria Hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios Iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey de Reyes Oh, te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso 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 De Jesús El nombre de Jesús Él es tu Rey El nombre de Jesús Aleluya El nombre de Jesús 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 El Señor El nombre de Jesús Jesús Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar De gozo De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de Jesús El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño De nuestra vida De nuestra alma En nuestro padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh gracias Señor Bendito es tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Oh si mi Dios Oh si mi Dios Aleluya Gloria Gloria al Señor Tu eres Santo Tu eres santo Tu eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Mi Dios, mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo. Oh, sí, mi Dios, santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo. Santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor. Señor, tú eres santo, solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria, y solo tú eres santo, y santo mi Señor. Señor, una vez más, díselo, tú eres, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh, sí, Señor, y solo tú eres santo. Santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza, el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, no es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, Dios está sufriendo, alaba. Y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Toda de la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria cuando declaras victoria. ¡Aleluya! No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Vamos, adóralo. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, Señor. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, Señor. No daré mi amor a nadie más que a Él, adóralo. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, adorando a tu Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Dele gracias al Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te saltamos, Espíritu Santo de Dios. Oh, dale la gloria, Iglesia, al Rey de Reyes. Y Señor de los señores. Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria y la honra. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a adorar, Iglesia. En tus manos, yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios. En tus manos, yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios. Vamos, díselo. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Adóralo, y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada, y saca todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Vamos a adorarlo por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí, díselo Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre nuestras vidas amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de Gloria mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos adóralo Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia díselo Que se escuche iglesia díselo Oh si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti Venidos cargados Te adoramos Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Señor Son a mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Te adorando Sánalo Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor De nuestra adoración Te adoramos oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor En nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive Y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria Esta noche Amado hermano Porque Dios Está aquí Dale la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Jesús La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús La fuente La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos díselo Quiero derramar Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu sión Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu sión Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu sión Una vez más Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Quiero derramar Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Mi corazón Quiero derramar Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu sión Dale la gloria El que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos Victoria Señor Aleluya Declaramos Victoria Esta noche Declaramos Tu bendición Señor Oh poderoso Oh poderoso Tú eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban Su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Ah, en sus manos En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria De Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey del Rey Te adoramos Señor Y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso Él es el nombre de Jesús Él es tu rey Rey y el Señor Y el Señor de los señores Señor es el nombre de Jesús Señor es el nombre de Jesús Oh Señor es el nombre de Jesús Santo Oh Señor es el nombre de Jesús Él es el nombre de Jesús El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Él es el nombre de Jesús El creador de Jesús El creador de los cielos Él es el nombre de Jesús Vamos díselo Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de Jesús El creador de los cielos Una vez más díselo El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño De nuestra vida De nuestra alma El nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh gracias Señor Bendito tu nombre Señor Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Vamos a díselo Oh si mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Si mi Dios Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú Solo tú eres santo Adóralos Oh si mi Dios Santo mi Señor Vamos a díselo Gloria al Señor Aleluya 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 Díselo Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo mi Señor Tanto mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Allí está la gloria de Dios, alabaré, y sólo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, y sólo tú eres santo. Dios mi Dios, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Señor, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza, el escucharás. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba, alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Dios está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Dios está llorando, alaba. Y no importa alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche, declaramos victoria cuando declara victoria Aleluya, no daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor, Señor Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más que a Él, adorador No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor No daré mi alabanza a nadie más ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Te adoramos Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús. Vamos adoramos. En tus manos. Yo quiero estar y ser formado. Yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, mi Dios. Y saca todo lo malo de mí. 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 Y todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí. Yo quiero estar y ser formado. Vamos adoramos. Por ti, mi Dios. Y fórmame. Y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios. Dios. En tus manos. En tus manos. Yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras. Y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios. Y saca todo lo malo de mí. Adoralo. Y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí. Díselo. Y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada. Y sacalo. Y todo lo que no te agrada. Y sacalo. Dale palmas a la gloria de Dios. Oh, te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Cambia nuestro ser, Señor. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas, amado Dios. Oh, te adoramos, Señor. Tu iglesia te alaba esta noche, Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche. Rey de gloria, mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Quiero confesarte. Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos, díselo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos, adóralo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo. Mi vida no es vida sin ti, no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos, todos juntos, díselo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti, no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, tú. Como tú. Sana nuestros corazones, Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, santo, arriba y ama, santa la basama, hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Padre. Suena mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, mi corazón, mi corazón te está adorando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, vamos, díselo. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor, sánalo, Señor, tú sabes lo que yo siento. Todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración. Te adoramos, oh Dios, con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Dale la gloria, iglesia, dale gracias a Él. Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina. Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya. Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí. Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Una vez más, díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Oh, dale palmas al eterno, aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba, rey, tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma. No te cansas de alabarle, hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo. Oh, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido a esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión, dale la gloria al que vive, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya. Declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya. Cuando salaban su gloria. y me levantarán, me levantarán, me levantarán. Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adoralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Alejandra Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostenirá, así dice el Señor, gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Esa alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor Esa alabanza, adoración, es alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Oh Señor, en el nombre de Jesús, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de los Reyes y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor Mi alma, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Vamos díselo Vamos díselo, el Señor es mi Rey, mi todo Vamos díselo, el Señor es mi Rey, mi todo Aleluya, el Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Una vez más díselo, el Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba a la iglesia, oh alaba a la iglesia, a los agradecidos, dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Aleluya Aleluya Vamos díselo Oh sí mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Sólo Tú eres Santo Díselo Sólo Tú eres Santo Sí mi Dios Santo Mi Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Sólo Tú Sólo Tú Tú eres Santo Adóralo Tú eres Santo Oh sí mi Dios Y Santo mi Señor Vamos díselo iglesia Y Aleluya Y Aleluya 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 Si mi Dios Gloria al Señor Aleluya Y Aleluya Y esta es su gloria Gloria, Aleluya Subir Dios Gloria, Aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Solo tú eres Solo tú eres Santo Santo mi Señor Solo tú eres Santo Santo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, y sólo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo, oh sí Señor, y sólo tú eres santo, mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando hermano en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración mi hermano, Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, y alábelo, 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 dale palmas. Oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores, oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar el Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento, Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en el sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, Oh alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, No importa alaba, tu alabanza el escucharás, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, Camina contigo de noche y de día, Levanta tus manos, tu victoria llegó, Comienza a cantar, Y alaba a Dios, Alaba a Dios, Díselo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Cántalo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, La gente necesita, Entender, Lo que Dios está hablando, Lo que Dios está hablando, Y cuando Él queda en silencio, Es porque está trabajando, Es porque está trabajando, Basta solamente, Esperar, Lo que Dios irá a hacer, Y cuando Él es quien, De sus manos, Es hora de vencer, Como dice la iglesia, Oh, Alaba, Simplemente alaba, Está llorando, Alaba, En la prueba, Alaba, O está sufriendo, Alaba, Y no importa, Alaba, Tu alabanza, Él escuchará, Y Dios va al frente, Abriendo caminos, Quebrando cadenas, Sacando espinas, Manda a sus ángeles, Contigo a luchar, Él abre puertas, Nadie puede cerrar, Él trabaja, Para los que confían, Camina contigo, De noche y de día, Levanta tus manos, Tu victoria llegó, Comienza a cantar, Y alaba a Dios, Díselo, Alaba a Dios, Cántalo, Alaba a Dios, Adóralo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Adóralo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declare victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey del Rey Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor, Señor Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más Que a Él, no daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él, no daré mi vida a nadie más Que a Él, no daré mi vida a nadie más Que a Él, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor